Estamos con un video mas aquí en Alochaping Hola amigos Es que ya es automático lo que tengo yo aquí Ya solo puede Hola amigos Me transmite de una vez Lo que pasa es que como dijo Roma tenemos que hacer otro tipo de salud pero yo creo que el automático me salió a la flor de pie Hay que hacerlo mecánico Si hay que ser mecánico Ay no Jesús Quien quiere decir la instrucción Hola Katy ¿De qué? ¿De qué venimos a hacer el día de hoy aquí? La verdad se va a hacer que venimos aquí Yo creo que han traído una ayuda ¿Tenieron ayuda? Ehh... algo así caliente pero... Es que como no nos dijeron como ellos venían adentro ¿Para tu alivia? ¿Qué venimos a hacer el día de hoy? A visitar a la iglesia A ver como siguió El pasado ya preguntarle como siguió Como la están tratando Muy bien Camarita, camarita El chino se está quitando Bueno entonces vamos de nuevo ¿Ya? ¿Ya tenemos a la playera? Ya ¿Ya? Esperemos Vamos a esperar Porque si no... Toma su tiempo Yo así como que... No ves el tiempo chingada Si, la cuestión es de que... Venimos a ver el día de hoy como está el cliente Y... Como vieron ustedes en el video anterior... Se pagó... O bueno Romario pagó la deuda que se tenía en el sanatorio Así es... Entonces ustedes ya vieron el recibo y pues... Eso se le viene a decir al chino va para que él esté tranquilo Es cierto pues... Así que... Sabrá como... Como... Se van a arreglar Roma y el valle Y son temas de ellos ¿Verdad? Pero solo se le viene a decir al chino va de que... Allá va a estar cancelado Porque Glendi había dejado su DPI allá y... Y... Y quiera que no el DPI es una parte fundamental del... Del ser humano Entonces... Y... Así como esta ya quiere hacer algún mandado y todo Y no tiene DPI cuesta Entonces... Este era el Real DPI pero... Pasaba a ver como se dio Glendi y todo Muy bien Ahorita ya se que ya le puso la paella de Chino ya Muy bien Glendi buenas tardes Buenas tardes Hola chino Buenas tardes ¿Cómo han estado? Pues para acá gracias a Dios Con luchas Con luchas ahí haciendo de todo Seguida adelante Haciendo todo ahí... Este cocinando Para el desayuno y la almuerza Y cena Ah bueno Ajá ¿Usted cocina? Si yo... Eh... Junto con la otra... La... Junto con la otra... La... La... La muchacha Ajá... Junto con ella ahí... Ella me graba... Yo lo grabo a ella ahí... Cocinando los dos Ah bueno... Ajá... Para que Glendi no haga esfuerzos verdad Ajá... Ella me está ayudando ahorita por el momento va ¿Y el Nele? El Nele está allá con la... Mi suegra porque como allá dijeron ellos que... Lo iban a tener por unos días Mientras que Glendi se recupera Me dijeron vaya está bien Solo viene a verlo acá... Cada... Cada mañana viene a verlo él Viene la suegra también A traerla... Como... Glendi no puede lavar dijo... Dijo mi suegra que... Ella iba a lavar la ropa... Y eso viene a traer... Viene a traer la sábana... Viene la ropa... Eh... Que dijo ella que va a lavar o no... ¿Y a este año le dolió la vida? Ah bueno... Yo dolía bastante pero... El chino me puso inyecciones para los dolores... Dice que... Le dijeron a él que... Había eso para quitar el dolor... Y le quitó... Para que se seque... Me entiendo yo... Solo me la pusieron y... La muchacha de esa sabe inyectar... Ella me la inyectó la desinyección... Y con eso... Ah que... Que le dolía... Me duele... Me duele... Me duele... Estaba tomando... El medicamento que le dejaron... En... La clínica... Esto... Y... Ya terminé la... Ya terminé la... Se le está aplicando esto... Lo que le dejaron ellos... El extraño... Ajá... Y... De esto... De esto... Ya... Y esto miren... Una tableta... Ya se la terminé... Ah... Ya se la terminé... Bueno fue que la... Cuando salieron del sanatorio... ¿Son esos? No, no, no... ¿Cuántos salieron del sanatorio? ¿Cuántos días? ¿Hace cuántos días? ¿Hace cuántos días? ¿Hace cuántos días? ¿Qué sabes? No... ¿Día viernes? Viernes... Vaya... Este viernes... Tiene aquí otra de esas sanatorias... Para que le revisen los puntos... Porque a veces se van a quitar... Sí... Ajá... Es cierto... Ajá... Que habían salido... Entonces... Tienen que ir ahorita el viernes... Sí... Y tienen que decir al doctor... Lo que se inyectó... Porque... Es bueno... Sí... Que si ustedes... Pues... Les dicen un medicamento... Apunten... Y... Y le digan al doctor... Que es lo que se pusieron... Para que el doctor esté enterado... Sí... Como está tomando ese medicamento... Y ella dice que... Le dolía mucho... Y le dolía... Entonces... Lo que hice... Gracias a una... Suscriptora... Se comunicó con nosotros... Por medio de Menser... ¿Verdad? Y... Nos mandó una ayuda... De... De... 50 dólares... Que equivale a... 360... Ajá... Y... Ella lo mandó... Y gracias a ella... Pueden comprarle... ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿De esto? Que ya se lo pusieron ya... ¿Verdad? Que comprar algo para él... ¿Por aquí? Ajá... Esto... Es de esto... Acá está lo que se indicó... Y pues eso tiene que decir allá... Lo que se indicó... Ajá... La jeringa está acá... Se van a guardar... Se van a guardar las cajitas... Y el señor... Ya... Ajá... Tiene que llevar lo que... Que se pusieron... Porque ven y... No... Flamidol es para... Dolores inflamar... Me dijo... Me dijeron... Esto... La señora de la farmacia... Eh... Filipina... Esto es para dolor... Me... Y esto... Para secar... Me... El chino se está bañando... Jajaja... 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 Bueno... Está bien... Pablo, Pablo... A mí me enseñan allá... Ahí tiene unas palabras... Luchi también... Si... A través... Bueno... Pues... Este... Nosotros venimos acá... A comentarle... A Glendi y a Chino... De que... Ya se canceló... Lo del sanatorio... ¿Verdad Miguel? Miguel... Miguel con... Ceci fueron... Y... Acá está... Seis... Mil... Quinientos treinta y cinco... Exacto... Y también acá está el DPI... 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 Si... Porque... Tal vez cambiaron de persona... No... No... A primera... Se nota que sí... No... ¿Saben cómo lo estaban buscando? Glenda... Glenda... No lo he buscado... No lo he buscado... Y ahora... Ya se extravió... Va a buscar... Glenda... 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 Y casi está parecido... Bendito... Glenda... ¿Qué es ir a Glendi? Yo le dije... Glendi... Busquen... Le dije... Yo soy inteligente... Glenda... Y cambiaron... No estaba por Glendi... Aquí mi despido es Glenda... No se sirve... Si sea... ¡Ay no! No me dije... Todo corazón... Por que... Le dije algo... ¿Por qué Glenda? Entonces... ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? ¿Por qué le llama Glendi? Porque... Dice que... Mi abuelo dice que... Como yo era... La más chiquita de mi papá... Y mi abuelo de antes... Que el me dijo que no buscaba... No vayaba el nombre... No quería poner los mismo nombres... de los más nietos, entonces él me buscaba en los manaques, ahí me encontró un nombre por Glenda, sí, eso me pusieron por Glenda. ¿Ya se le tocó el nombre al manaque? No, Glenda, y por eso que yo no me gustaba decirme Glenda, no es que me digas ni Glendi, pero no es Glendi, por Glenda es. Ah, Glenda. Sí fue. Ay no, entonces yo le voy a decir Glenda porque ese es su nombre. Pero no me gusta decir Glenda. Como decía yo, Dailin. Ah, exacto. ¿Cómo es Dailin? Dailin. 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 Con R de última. Yo decía con L. Ajá, con L. Dailin. 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 Ay Dios mío. Bueno, algunas palabras hay que tengan ustedes para... Sí? Ajá. Pues, dándole gracias al público, ah, que... eh, vieron el video en el estado que estaba Glendi, que... ya casi estaba de muerte por la Fénix. Ivana que yo me asusté cuando se desmayó allá. Pues así es, este... hacía como les digo, siempre... que antes le ganas a todo, ah. Así es que... como vieron, me vuelvo a regresar. Vieron los videos anteriores, ah, que Glendi ya... ya casi estaba de muerte, ah, porque... aquí la tenía yo. Ahí se ha revocado el noticio. Sí, pues sí, era del dolor que tenía. ¿Sí? Yo ni... ya... ya... por... rato sentía que ya se iba a morir. La verdad que sí, llegué a tiempo todavía. Me dijeron los doctores, porque... fue de inmediato que... tuvo la operación, porque se le iba a reventar. Me dijeron los doctores. Si eso se le hubiera perforado, hubiera... hubiera hecho más peor de todo. Y me dijeron, era un gasto más grande. Ajá. Más complicado todo. Ajá. Ajá. Pues... siempre gracias a todo el público, ah, que me dieron. Que... gracias a ellos. Que sí, este... ya se pudo pagar la deuda del sanatorio, ¿verdad? Yo les doy gracias de todo corazón, a todos los que... me brindaron sus ayudas, ¿verdad? Siempre... muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga en todo lugar donde se encuentren, en sus automóviles, en todo, ¿verdad? en sus motocicletas, donde quiera que anden, pues... Dios anda con nosotros siempre, ¿verdad? Y Dios está con nosotros en nuestro corazón, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Así es, sí. Ajá. La verdad que sí, fue... bastante delicada la situación de Glendy, pero ya gracias a Dios, ahorita, no más desde que... se recupere. Sí. Porque yo no me esperaba, de repente, un solo me vino a ver. De nada. De nada. Y me dije yo, llévate dos bloques, le dije yo, allí hay dos bloques perdidos, mira, llévate, vamos a poner ahí donde yo me subo, para subir aquí en la casita. Ajá. Vaya, me dice, los tres hijos, mira, nada. Ve, ya como a las cinco, seis, no, no vi la hora, pero con ese dolor, ni vi que él me recogió, me dijeron que ahí estaba revolcándome. Yo ahí estaba desde la cama, le dije, solo ahí estaba el bebé, y jale la chamal, morle. Tiene que ese dolor, tengo el estómago. No sufrí un dolor fuerte, mira. Y ya se me quedó bien. Pero, ¿qué será? Yo digo que, cuando no comí esos dos días, yo digo que es por eso, que a mí me bajó un dolor de estómago. Hacen una alcacérceres. Váyame, la hizo, me la dio. Alcacérceres, con salario, y unas gotitas de limón, pero, y aún así no sirvió. No le hizo nada. Nada usted. Y, pero ahí viene yo y le dije, morió, no aguanto. Le dije, viene mi mamá, no aguanto. Y ya me salió lágrima, los ojos. Y ahí quedaba viendo al chino, pero el dolor fuerte, mira, y quedaba viendo yo la cara de él, y él me quedaba viendo que tenía, no sé. Era asustado. Ajá. Y no sé, se me queda viendo, y va de ver. Y hasta que no, se me fue, ya no quise verlo él, comencé a entregarme de la cama, y no había donde agarrar. Comence toda la cabeza a vomitar, y a vomitar. Y ahí comencé con él, haciendo también como tenía también. Y ya comence ya no quise ni nada, no me di cuenta como hizo él. Ahí está. Ya después de los videos, me di cuenta todo, yo todo lo que hice. Ahí está, yo me la llevé chineada para allá, para acá, cuando me la sacaba. Ajá. Y siempre agradeciendo a Romario, porque ya ve que Romario, pues no, no fuera él, porque él, con él puede contar, con quién más, no tenía de dónde agarrarse. Entonces, la verdad que, a Romario, porque, me dijo él, mi patrón, y, me echó la mano, y, nos llevó. Y si no, hubiéramos tardado, pues ahí se había reventado. Y, ¿qué podía hacer yo? Ya podía hacer nada. Ah, yo le digo yo, que. Ya, agradecerle a Romario, y a Romiguel, porque ahí, andaba él también acompañando. Gracias. Y la verdad que, ellos dejaron su tiempo, no sé qué es lo que estaban haciendo, pero, dejaron de qué hacer, y venir conmigo, y echar la mano a Chino, la verdad que estoy agradecido con él, y con mi Mario también, porque, de verdad que, él se preocupó de mí, y luchó hacer todo lo posible que le pudo hacer, y, me tocó que hacer eso, porque, como, le digo yo, yo nunca me imaginé, y nunca esperaba yo, que esto iba a pasar. Y, ya pues, también agradeciéndole a Dios, porque, Dios estuvo conmigo, y, y las manos de los doctores también, que me pudieron salvar. Sí. Ajá. Muchas gracias a todos los, las personas que nos miran nuestro video, y, y a ustedes también, que están, esbociando también nuestro trabajo. Muchas gracias, y bendiciones para todos. Muy bien. Ah, sí. Ah, como digo, si no te hubiera sacado, si no, si no me hubiera brindado su apoyo, Romario, y Miguel, ya no estuviera, ya no estuviera, ya no estuviera, ya no estuviera, que estuviera en, cementerio, va, porque eso, rápido se lo, mata uno, pero, que ahí, este, que, logró todavía a ella, que Dios le diera más vida, pues acá estaba. Sí, porque iba delicada, pero, gracias a Roma, verdad, que siempre lo apoyo. Sí. Buen jefe, y buen amigo también. Así es. Así es. Bueno, entonces, nos vemos en el siguiente video. Así es, amigos, siempre gracias. Hasta pronto, amigos, muchas gracias, que sigan unas buenas bendiciones a todos. Eso sí. Adiós. 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 Adiós.